Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Los derechos humanos de los indígenas y afrodescendientes siguen siendo violentados en el Caribe nicaragüense Detalles en el siguiente reporte de La Costeñísima Este domingo en horas de la mañana Miembros del ejército de Nicaragua Llegaron hasta donde se encontraban dirigentes del gobierno comunal Rama y Creol Para asediar, intimidar y detener a sus dirigentes Que no lo apunten Aún cuando los indígenas Rama tienen título de dominio pleno Desde el año 2009 en el contexto de la ley 445 Que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de su tierra comunal En declaraciones, la experta en temas de demarcación, Dolin Miller Asegura que toda autoridad militar debe tener conocimiento de la legislación nacional Independientemente del rango que tenga Nos llamó la atención la forma en que fueron rodeados Fueron asediados, fueron retenidos Y el presidente del gobierno territorial Rama creó el detenido Luego de pasar prácticamente un día detenido La mañana de este lunes 28 de septiembre Fue puesto en libertad el presidente del GTRK Teodoro Jaime Williams Dicha detención se dio a la falta de verificación De la identidad de los miembros de su comisión Según el ejército La experta resaltó que el gobierno de Nicaragua Se niega a concluir la etapa de saneamiento territorial De las tierras comunales Lamentable de que ni el ejército ni la policía Están en disposición de reconocer estos derechos Por el simple hecho de que la ley de demarcación territorial A nivel nacional no ha concluido El gobierno nacional se niega a concluir la etapa de saneamiento territorial Conforme lo establece la ley de demarcación territorial Es lamentable que el ejército no ha hecho lo suficiente Para evitar la invasión de los colonos En las reservas naturales Indio Maíz y Bozaguas Siendo el territorio Rama creol Parte de la biosfera Indio Maíz Prácticamente el gobierno nacional debería saber Como patrimonio ya ni siquiera nacional Sino mundial de esa reserva Debería de darle prioridad a los pueblos indígenas Que lo han conservado de manera ancestral En las invasiones de tierras comunales El estado de Nicaragua no hace nada En el asesinato de indígenas no hace nada Resalta Miller El ejército ha estado incursionando en esa área Desde hace mucho tiempo Desde que Nicaragua ha tenido la disposición De conservar las reservas naturales Y es lamentable que el ejército no ha hecho lo suficiente Para evitar la invasión de colonos En esa misma área Ni de ganaderos Ni siquiera de algunas iglesias Que han estado entrando Supuestamente para llevar la palabra A población que no debería estar ahí Dolin Miller concluyó diciendo Que el gobierno debe revisar Cuál es el mensaje Que está llevando a las comunidades indígenas Ahora cuando el pueblo indígena Rama Está entrando a su territorio Para identificar cuáles han sido los daños ambientales Porque su actividad natural Es de conservar su ambiente Ahora el ejército les impide Actuar de acuerdo a su responsabilidad Una vez más queda evidenciada la violación del estado de Nicaragua A los derechos de estos pueblos Sin embargo no actúan de la misma manera Con los invasores de tierras y ganaderos Sobre esto hasta la fecha El ejército no dice nada Este es un reporte de la Costeñísima Para Voces en Libertad La ciudad de Matagalpa es muy vulnerable En este periodo de lluvia Debido al desborde del río Grande Sin embargo ¿Qué tan preparados están los bomberos Ante este tipo de emergencias? Te trae en el siguiente reporte de Sandra Martínez Se aproxima octubre Caracterizado como el mes más lluvioso De la temporada de invierno Por tal razón El Benemérito Cuerpo de Bomberos De esta ciudad Está trabajando en conjunto Con diferentes instituciones Para brindar atención A las emergencias que se puedan presentar Nosotros como institución Estamos coordinados Con las instituciones de primera respuesta En este caso La defensa civil Cruz Roja Bomberos DGB En este caso La otra estación de bomberos Porque en términos operativos Trabajamos juntos Unificados Desde el punto de vista operativo Tenemos las instituciones De primera respuesta Que somos nosotros La defensa civil El ejército La policía Lo que es la Cruz Roja Y estamos Pues estas reuniones Son para Para unir esfuerzos Además como cada año Ya se tiene identificado Los puntos vulnerables De esta ciudad Para evitar cualquier incidente Claro es que si verdad Este Nosotros tenemos Muchos puntos vulnerables Verdad Los que más Siempre más dan problemas Pues el 5 de junio Como ustedes saben Que se desborda el cauce Después tenemos la islita Verdad Tenemos aquí El Juan Pablo II Que también es posible O sea puede haber Un deslizamiento De tierra O sea Tenemos varios puntos Vulnerables La colonia El Mazo Lo que es la ribera Del río Pues todos somos puntos Incluso nosotros Como institución Estamos en un punto Vulnerable Pues porque Para nadie es un secreto Que aquí se mete el río Pues cuando el río Se desborda Entonces estamos pues Prestos y listos Para cualquier eventualidad También octubre Es el mes más copioso En cuanto a las tormentas Tropicales y huracanes Por lo que se mantienen En constante monitoreo Bueno por lo general Verdad El mes de octubre Es el más copioso El mes más lluvioso Verdad Este siempre Verdad Por lo menos A ver si se dan Sus huracanes Se dan sus Sus cosas pues En lo que es el pacífico De Nicaragua O lo que es La parte norte También Verdad Entonces Si hay alguna Eventualidad Pues a nosotros Los avisan Las instituciones Especializadas En el tema Pero ahorita Gracias a Dios Pues no tenemos Ninguna información De que vaya a haber Algún huracán Van a haber huracanes Pero no estamos seguros Si van a atacar Nicaragua O la parte De la región Centroamericana En el caso De nosotros Pues estamos Prestos y listos Para Voces en Libertad Este fue un informe De Sandra Martínez El organismo Dale una mano A tu hermano Brindó ayuda humanitaria A los exiliados Nicaragüenses En el país Vecino de Costa Rica Detalles en el siguiente Reporte De Nicaragua Actual Alimentos Salud Y vivienda Continúan siendo Las necesidades De prioridad Para exiliados En Costa Rica Muchos sobreviven De las ayudas Humanitarias Donde vivir Donde comer Y bien difícil ¿Cómo sobrevive? Primero por la gracia De Dios Pero después Por haciendo Algunas cosas Algunas que otras cosas Para poder Comenzar a comer De alimento Porque aunque tenemos Un permiso de trabajo No nos dan trabajo No nos dan trabajo He ido a muchos lugares Y me dicen que solo Con residencia Entonces El permiso Que nos da Migración Para permanecer Aquí en el país En muchos lugares No nos vale Aunque cada vez Son pocas Las organizaciones Que asisten Humanitariamente A los solicitantes De protección Internacional La demanda Es mayor Pero los recursos Son menos Nosotros estamos Redoblando esfuerzos Para poder llegar Al mayor número De familias Que podamos Y asistirles Con esta ayuda Humanitaria De emergencia Nosotros estamos Facilitando Y por el momento Paquetes alimenticios De primera necesidad Apoyamos también Con kits De higiene Porque en este contexto Es sumamente importante El tema del higiene Recibimos también Muchas donaciones De vestimenta De calzado Útiles escolares Para los niños Que al final También son temas De primera necesidad A marzo de este año 757 nicaragüenses Renunciaron A la solicitud De refugio político En Costa Rica La mayoría Por las condiciones En la que vivían Y la falta de empleo Todos turistas extranjeros Están varados En Nicaragua Por la pandemia Del COVID-19 Detalles en el siguiente reporte De Raquel Mena Un estadounidense De 31 años Y un joven francés De 29 años De edad Se encuentran Desde hace Más de 5 meses Atrapados En uno de los Balnearios turísticos De Rivas Más visitados Por extranjeros Se trata de Playa Guanacaste En municipio De Tola 25 de marzo 25 de marzo Ya estaba la pandemia Acá Sí En el país ¿Qué opina de ese tema? ¿Cómo ha logrado Sobrevivir acá? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ha tratado? Ese tema es muy difícil Porque hay muchas personas Es muy importante Para este país Necesito turismo Entonces No hay personas Acá Entonces Este país Está no bueno Pero Cuando yo llegué Yo llegué En Granada Yo tengo un amigo Allá Mi amigo dice Es importante Para viajar A otro lugar En la playa Porque no hay muchas personas Allá Eso puede De la ciudad Entonces Yo Me quedé En Granada Por creo que Una semana Una mes Y me fui Después de eso Y yo viví acá Por hace cinco meses Ambos lograron Explorar Diferentes Atractivos Que ofrece Nicaragua Y el departamento De Rivas Pero el deseo Por conocer De más países Se vio interrumpida Debido a la actual Pandemia Del coronavirus Es por ello Que se vieron Obligados A alargar Más su estadía En Tola Desde el estallido Político y social Del año 2018 Rivas Como departamento Turístico Ha sido golpeado De manera significativa En el ámbito Económico Y el COVID-19 Agravó aún más La situación Debido a que La presencia De extranjeros Es casi nula A esto Se le suma El cierre De varios negocios Turísticos Y el aumento Del desempleo En Nicaragua En Huazacate Cuando yo llegué En abrir Hay muchos Pero Cada mes Pequeños 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 Se fue A los países Por la pandemia Coronavirus Si No Por la pandemia Y otras cosas Porque quieres viajar O no quieres viajar Más Si Por la pandemia Si Desde el departamento De Rivas Este es un reporte De Raquel Mena Morales Para Voces en Libertad Gobierno promueve Ley para castigar A los medios digitales Y usuarios De redes sociales Opositores Detalles en el siguiente Reporte De Nicaragua Investiga Los diputados Andinistas Que conforman La Asamblea Nacional Remitieron una nueva Iniciativa de ley Llamada Ley Especial De Ciberdelitos Que tiene el fin Según el documento De prevenir Investigar Perseguir Y sancionar A quienes usen La tecnología De la información Y la comunicación En perjuicio De personas naturales O jurídicas La iniciativa La iniciativa de ley Ha sido presentada Solo días después De que la bancada Oficialista Propusiera Otras dos leyes Para castigar A la oposición De cara A los comicios De 2021 Esta nueva Iniciativa de ley Busca criminalizar La profesión Periodística Según lo referido En el artículo 30 Del documento Que habla específicamente De la publicación De noticias falsas El gobierno De Daniel Ortega Ha catalogado Como difusores De noticias falsas A todos los periodistas Y medios de comunicación Que critican Su administración Sobre todo A los que han dado Cobertura A la crisis política Y las violaciones A derechos humanos Quien usando Las tecnologías De la información Y la comunicación Publique O difunde Información falsa O tergiversada Que produzca Alarma Temor Sobre en la población Se impondrá A la pena De dos a cuatro años De prisión Y 300 a 500 días Multa Detalla la iniciativa De ley Si la publicación O difusión De la información Falsa O tergiversada Incita al odio Y a la violencia Pone en peligro La estabilidad económica El orden público La salud pública O la seguridad soberana Se le impondrá Pena de tres A cinco años De prisión Y 500 a 800 días Multa Establece la iniciativa El documento También se refiere A posibles solicitudes De extradición Para los periodistas Que informen Desde fuera del país A como actualmente Lo hacen Distintas plataformas Digitales Pero también Establece sanciones Y penas Contra personas Naturales Que hagan uso De redes sociales Para difundir Contenido Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y YouTube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal De YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz